Vecinos del barrio El Guayao mostraron su satisfacción al recibir para su uso la obra de mejoramiento de la loza deportiva del sector, misma que hoy cuenta con gras sintético, techo metálico con cobertura, graderíos, reflectores LED, arcos y mallas de protección. Cabe resaltar que si bien la ejecución de esta obra inició en la gestión anterior, en el actual gobierno local se hizo algunas observaciones que fueron levantadas, de lo contrario habría tenido una serie de deficiencias. La inauguración estuvo a cargo del alcalde provincial de Selendín, Julio Chávez Rodrigo, quien destacó el interés de la actual gestión por trabajar en la promoción del deporte. Nosotros como municipalidad ya podamos dar por inaugurada esta obra deportiva, para que sea de beneficio de los jóvenes, de las personas mayores, varones, mujeres de acá de este barrio de El Guayao, y como decía el señor gerente de infraestructura, también para vecinos de otros barrios que también quieran hacer uso de este servicio. Municipalidad provincial, por un Selendín mejor.